Saludos Chocos Charatanes, de clase nota, aquí hoy metiéndole en vivo freestyle De esa cerveza quiero un ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Y pa' beberme la cul-cul, cul es la cosa Conozcan al borracho Liga MV Y te dijo que tú bebes, yo aquí soy el rey En PR si se traga y se viola la ley Treto a ti que dos pensiones me echaba anyway Dobrando el codo soy especialista No me digan que trabaje y no me insistan Vecina voy sincero oportunista Mirando el cuello como el exorcista Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo Yo ando con el combo de los cacheteros Somos buenos para nada, eso lo sabemos Hacen días que no me baño, me pique el culín La barba va creciendo como cepillín Hoy se me olvidó beberme la azulín Ahora estaré chiquito, lín Es que ya no se me, ya tú sabes De esa cerveza quiero Pa' beberme la cúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúrcúr Gracias por ver el video.